Música En las paredes Me encontraba bien Contento No, no, no Conciéntrate, concéntrate ¿Qué me está pasando? Tengo que pensar más, tengo que motivarme más Renuncié para ser superhéroe Me metí de conductor, pero me está costando. Pero cómo extraño ser superhéroe. Hay un ataque en un banco. Necesitamos ayuda y refuerzos, cabrón. No podemos, cabrón. Están como si hay ladrones y nada más hay un policía. Y yo, güey. El mundo me necesita. Necesitamos refuerzos, cabrón. Las personas están de chingar con estas güeyas, güey. No, no, no. No, renuncié. Renuncié y no puedo. Pero el mundo me necesita. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer? El mundo me necesita. Es como extraño ser superhéroe. Me he perdido el físico. Ya no tengo la misma resistencia de antes. Pero siento que el mundo me necesita. Chingues, tu madre. Voy a defender el mundo. No. No puedo dejar solo a la población con tantos delincuentes que hay. Eso no me lo puedo permitir. Carajo. Pues yo creo que no he perdido tanto el físico. Todavía me queda bien el superhéroe. ¡Tira la daña! ¡Tira la daña! Necesito aquí practicar más porque se me ha perdido un poco. ¿Será que hay más superhéroes como yo? ¿Será que hay más Spider-Man de otro mundo? ¿Qué difícil es ser albañil? De veras que era mejor ser un superhéroe. Pero la verdad nadie valoraba mi trabajo. Desearía volver a ser un superhéroe. Siempre me he preguntado si existiría un superhéroe igual a mí. No, creo que estoy loco. Eso no existe. ¿Cómo vas con el planchado? Pues ahí voy, jefe. Ahí voy. ¿Sí? ¿No me vas a echar a perder las prendas? Te voy a descontar tu sueldo. No, no, no. Esta vez no. Necesito el trabajo, jefe. La vez pasada me echaste a perder una camisa. Acuérdate. Sí, pero... Sí, pero nada de que sí, pero pretexto no debe ir en el trabajo. Pon atención. Debes ser responsable de tu trabajo. Sí, pero de verdad necesito el trabajo. No me despides esta vez. Por favor. Si lo necesitas, ponle ganas. Sí, le pongo ganas. ¿Qué hiciste ahora? A ver qué hiciste. Lo manché tantito. Mira. Me volviste a chingar esta tela. Mira, manchaste otra vez. Te haces burro, no entiendes, cabrón. Te vas a ir a la fregada ya. Y te me llevas este traje, cabrón. Ya, llévalo. Tiene dos años que estoy probando ahí. No, no me despidas. Necesito el trabajo. No, no, vete a la fregada. No eres responsable. Por favor. Tienes bien grullón, además. Necesito el trabajo. Nada, no, no, no. Es ineficiente en el trabajo. Voy a meter uno que le eche ganas. Llévate esa fregadera. Ya nadie cree en mí. Cuando era Spiderman, todos me aplaudían. Todos me decían. Una foto, una foto. Ahora ya nadie. Ahora que soy un sastre. Ya ni sastre soy. Me despidieron hoy. Ya no tengo ni para qué comer. No sé qué voy a hacer de mi vida. Lo único que me queda es vender este traje. O no sé. Ya solo recuerdos quedan. Esos días de gloria acabaron. Ser Spiderman ya no es para mí. O a menos que en algún multiverso existan más Spiderman como yo. Son doctores. Arquitectos. Son, no sé, jefes de algunas empresas importantes. Y tal vez sea el único Spiderman que nunca hizo nada. Pero no me voy a dar por vencido. La gente me amó una vez. Y me puede amar otra vez. Sí, yo puedo. Puedo ser Spiderman nuevamente. Lo voy a hacer. Venga. A esta bicicleta como que le hace falta un poquito de grasa. Pero le vamos a dar un buen servicio. Con una buena raspadita de palo. Al cien, papá. Al cien, al cien. ¿Qué es eso? Mierda. La gente ocupa mi ayuda. Pero cuando lo ocupaban. No me querían. ¿Será que es justo para regresar a ser el Spiderman? ¿O acaso habrá otros Spiderman dentro del universo? La gente necesita un Spiderman. Sí. Y yo debo de ser ese Spiderman. A huevo. ¡Vámonos! A huevo, rachandolo. Ahí está el perro. ¿Qué decías? Estaba hablando de mi hijo. De tu chingada suerte. ¡A huevo! Te estabas hablando. Mira, conmigo no vas a poder. Conmigo no vas a poder. Si yo defendía al mundo antes, ¿qué va a salir tu pendejo, eh? Ahí está, a huevo. ¡Mirate, pendejo! ¡Mamaste, carnal! Todavía es pronto para determinarlo. ¿Qué está pasando en el mundo? Desde que me retiré, la comunidad ya no está tranquila. Pero nunca valoraron mi trabajo. Mejor seguiré jugando. Me siento más contento tomando refresco, comiendo mi Nutella. De aquí, nadie me molesta. No tengo presión de nada. Estoy tranquilo. Porque eso de ser Spiderman, la verdad, ya no es lo mío. Una. Ya no tengo el físico de antes. Ya estoy gordo. Ya nada más me la paso comiendo. Y pues la verdad, no sé si regresar. O a lo mejor, ¿será que hay otros Spiderman como yo? ¿En otro multiverso? Nah, no creo. Seguiré con lo mío. Tragando pendejadas y jugando videojuegos. Así seguiré. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal en Somos Cacahuates. Estamos con un nuevo video en el canal. Y esta vez va a ser un video muy divertido. Vamos a darle a conocer esta locura mundial que está pasando con el estreno de la película de Spiderman. Y para eso les voy a presentar a mis Spiderman profesionales. Profesionales mejor que Tom Holland. La verdad, se va a quedar muy, muy, pero muy atrás. Y chéquense nada más que ya se están preparando para el papel. No solo mental, sino físicamente. Aquí tenemos el primer Spiderman. ¿Cómo te sientes de interpretar este papel? Soy listo para salvar al mundo el día de hoy. Creo que el pueblo me necesita. ¿Tú crees que sí vas a llenar el papel de Spiderman? Me he descuidado un poco de mi físico, pero siento que no lo he perdido del todo. Muéstranos tu traje. Ahí está el traje ya. Oh, miren. Chéquense nada más el traje de la cocha, amigos. Este es el Spiderman verdadero. Allá ya vemos que ya se están vistiendo. Oh, mira. Aquí el Ica ya también ya está sacando su traje. ¿Está listo para el papel de Spiderman? Está listo, güey. ¿Está listo para el papel? Mira, güey. Hasta mis tienen, compré azules, mira, güey. Para que combinen, güey. ¿Y está listo, güey? No, güey, papá. Carrizo. ¿Qué onda? ¿Cómo vas? Aquí andamos un poco nervioso, pero chingón. Vamos a ver qué pedo, güey. Acá vemos que Carrizo ya está poniéndose los trajes, amigos. Ya tenemos. Vamos a ir varios Spiderman. Ahí vemos a Falcone. Así que, amigos, en un momento más les mostraremos cómo quedamos los Spiderman cada uno de nosotros. Será un multiverso con los integrantes del crew. Así que lo dejamos con esta pequeña parodia. Un poquito de esta película que se está creando en Somos Cacahuates. Espero les guste. Bueno, amigos, nos vamos ya directamente al cine, al estreno de Spiderman. Está chido, güey. Spiderman, güey. Chíquense nada más cuántos diferentes Spiderman hay. Todo el multiverso, güey. El multiverso, amigos. Completo, güey. Así que les voy a presentar a cada uno de ellos. Vámonos. 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 ¡Gracias! 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 Hoy es el día de ver Spider-Man Vamos a hacer el universo Vamos a ponernos nuestros manos ahí Todos juntos ¡Venga! ¡Una, dos, tres! ¡Vamos! ¡Venga! 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 Amigos, ya estamos en el cine. Al parecer, ya se está juntando la gente. Vamos a ver si en verdad está sano. Es una locura en total. ¡Yelma! ¡Miten! ¡Miten! ¡Miten acelerar a estos chavos! ¡Venos la pelicula! Amigos, tenemos tantas ganas. Esperamos tanto tiempo. Mucho tiempo local. ¡Pengaste, никто! ¡No, manguesa! ¡No, paraerme en la misma onda! ¡Os. ¡itolada! la madre este bicho espadraman mierda que te dijeron? espadraman pirata wey por que? no se por que wey tu eres el espadraman original de todos el antaño el viejito wey el que tiene el abdomen cuadrado va mire vamos adentrarnos al cine amigo vamos a ver que tal vea la niña amigos como ven la gente ya se esta juntando para ver espadraman ya estan pidiendo las fotos eso es lo chido de convivir con la gente amigos vamos ahi esta se esta poniendo bueno esto amigos la gente anda comiendo muy chingon con nosotros esta chido es lo que le digo a mi momento esta chido que la gente esta comiendo bien chingon el dia de hoy esta volviendo loco escuchalo ohhhhhh 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 se tiene que tomar la temperatura que no ohhhhhh ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta ahi demasiado bueno ahi demasiado bueno ahi demasiado bueno ahi 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 como ven si hay demasiada gente aquí en el cine el dia de hoy chequense nada mas cuanto Muchísima gente que vino a ver la película de Spider-Man Si vienes a venir a comprar palomitas o lo que sea Yo creo que tienes que venir con anticipación Una hora o dos Porque la gente es demasiado Es bastante Mira la verdad hasta calor hace Estoy brinando boludo Me estoy brinando Mira cuánta gente hay El problema es que te van agarrando las nalgas ya wey Pues ahorita vamos a dar una vuelta Hay que hacer cola mucho Porque no vamos a ver una película sin palomitas Así que hay que hacer cola amigos Y ni joda Bueno, venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Agárrate, agárrate Agárrate, agárrate Eres una barca muy cariño ¡Bravo! ¡Bravo! Hey, yo quiero mis palomitas. Ya me están dando, ya me están dando. Hay que rifarse, no se espayan a por las palomitas. ¡Eso es necesario! ¡Eso es necesario! No hay nada fácil cortar esto, no sé cómo es que lo hacen para grabar. Desde las películas. Y las meses. Cortando el traje. Bueno amigos, a continuación vamos a hacer un torneo. ¿Cómo se llama esta ola? Se llama el tira... El tirapimpón. Vamos a ver quién es de los Spiderman, quién es el más chingón. Entonces amigos, hagan sus apuestas ahí en casa como siempre. Y vamos a ver quién es la arma más. ¡Venga! Va a empezar un torneo de los Spiderman. Va a empezar la cocha, el gato Ica. ¡Venga! 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 Bueno amigos, va ganando la cocha. Ahora se va a enfrentar con Carrizo. ¡Listo! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡No sos de menta! No madre, wey. La vez pasada el Carrizo nos demostró que tenía buen pulmón. Ahora que tiene buen pulso. No mames, wey. Y mira que fue en la primera. ¡Venga! 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 Cabrianes en интересно. ¡Venga! 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 el jefe de toda la juventud, la regresa, la regresa, la regresa, la regresa, la regresa, la regresa, la regresa. Vamooo, ¡vamos! ¡Vamos! Tú no me puedes defraudar, tú me puedes defraudar, no te vas a risar. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! 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 Amigos, va turno de Falconi contra el pinche cabezote de Robocop, vamos a ver quién es mejor, vale, ¿listo? Ay, Mary J con este gran cuerpo, qué hermoso que es, pero ¿sabes? Te mirarías mejor sin máscara. Ay, mi amor, a ver, deja ver tus labios, pues este cabello me tiene muy ciego. La verdad, mira, los superhéroes no pueden dudar de mi sexualidad. Ay, con razón se enamoro de ti Mary J, si mira esta naricita tan más hermosa y estos brazos tan más lindos. ¿Cómo te estás tocando a mi hombre? ¿Qué pasó? No, no, no. ¿Cómo que eras soltera Mary J? No, no, no. No, no, no. No, 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 no lo toques, toquen a Mary J. Ay, mejor a ti, papá. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás cogiendo al Nacho? ¿Cuál es el mejor? No, mami, ¿qué pedo que te pedo ese verga, ve? Quiero así como Mary Jane. ¿Cuánto es la verga ya? ¿Cuánto es la verga ya? Amigos, estamos a punto de que nuestra función empiece. La verdad, estamos como dos horas casi formados acá para las palomitas. Y la verdad que sí, tienen que venir con anticipación a estas funciones porque la gente se está amontonando. Y la neta, güey, ya se nos duelen las piernas, ya nos queremos sentar. Pues ya estamos a punto de pasar a comprar nuestras palomitas y disfrutar esta función. Así que, venga. Estoy muy emocionado después de seis meses, seis meses, boludo. Amigos, estamos a punto de ingresar a la sala, la verdad. Estamos súper emocionados. Ya compramos nuestros alimentos. A ver, ¿cuándo te muestras que compraste? Mira, mira el combo que compramos, güey. Un doble combo gigante. Doble combo gigante. Y unos Nachos que está preparando ya el huicho. Ese combo nada más es para el huicho y para el balcón. Aparte, el gato, la hernia y yo compramos otro combo. Compramos palomitas, refrescos, para pasarla súper bien en la película. Esa película, aunque me la vayan a spoiler, vayanse la chingada. Vamos a comer bastante papita, papita. Así que, amigos, terminando la película, volvemos a reportarnos. Adiós. Van a ver qué, 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 qué pasó, qué pasó. Nada, 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 nada. Así que, amigos, no se vayan, venga. Acaban de perder los boletos estos burros. Se le acaba de borrar de la aplicación del boleto y estamos aquí como pendejos esperando. Mira, ya todos están entrando y nosotros estamos aquí porque los boletos. Mira, ya, mira, ya, mira. A veces, pendejos, perdieron los boletos. Ya, güey. Ahora sí, a disfrutar de la película. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Venga! ¡Madre a la madre! ¡Venga! No hay nadie, venga. Es que soy muy estúpido. Ey, ¿y por qué hablamos todos así? ¿Por qué este es un pendejo? ¡Qué caras! ¡Ey, me está comiéndome! ¡Ay, ese pendejo, güey! ¿Ya se chuparon esas madres, güey? ¡Qué, qué culero! ¡No se estafaron, güey! ¡No mames! ¡Ah, se decía! No mames, me he espantado. Pero que me han robado. Pendejo, ya, tócate la verga. Quiero ver la película. La palomita, la palomita. La palomita, la palomita. La palomita, la palomita, la palomita. La palomita, la palomita, la palomita. La palomita, la palomita, la palomita. ¡Venga, venémoslo! ¡Venga, cállate! ¿Qué? ¿No la lega la justicia esta, güey? ¿No la lega la justicia? ¿Qué falta, pues, güey? ¡Vaya, va! ¡Vaya, va! ¡Vaya, va! ¡Vaya, va! ¡Vaya, va! ¡Piter! ¡Lo logramos, tío! ¡Lo logramos, lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Vaya, jajaja! ¡Vaya, jajaja! ¡Vaya, jajaja! Bueno, amigos. Me dio gusto conocerlos. Siempre quise tener hermanos. Y la verdad, los voy a extrañar mucho. Pero tenemos que regresar a nuestros mundos. Nunca creí que hubiera tantos Spiderman. Juntos. Y la verdad, gracias. No... ¡Estoy bien, amigo. ¡Multiverso, güey! La verdad, amigos. ¿Estás bien? Me duele la apuñalada que me dieron, pero... Tengo que regresar. Otra vez. La música me espera. No, no. ¡Se me ponió, güey! Tengo que regresar. Vamos a... Espero volver a verlos. Espero volver a vernos a todos. ¿Alguna ocasión? ¡Espere! No le quiero decir algo. Nos reunimos otra vez. En mi universo hay alguien que... Hay alguien muy peligroso. Y voy a necesitar su ayuda. Así que en algún multiverso... Yo me he enfrentado a alguien muy peligroso. Se llama el Chavo Pervertido. ¿Qué es? ¿Otro? ¿Otro? ¿Otro enemigo? ¿Otro enemigo? ¿Qué pasó? Ok. Lo sabrán. Yo los buscaré a cada uno de ustedes con el tiempo. Cuida con nosotros. Pero... Enfrentaremos al Chavo Pervertido. ¿Ok? Ok. Adiós, amigos. Les dio gusto conocernos. ¡Los amo! ¡Los amo! Muy bueno, amigos. Espero les haya gustado este video. De verdad, ¿qué les pareció la película? Mira, para la respuesta, Luis. No valió la pena los seis meses que esperamos. Sí, ¿no? Ticho Perrito. Seis meses esperamos, amigos, para poder ver esta super película. Para fabricar nuestros trajes. Para fabricar nuestros trajes. ¿Verdad? Espero también les haya gustado esta pequeña parrolla que hicimos de Spider-Man. La neta, fue una experiencia increíble. Y pues, amigos, así hemos llegado al final de este bonito video. Así que, si te gustó, no te olvides de compartir, suscribirte. Y activar la campanita para que tengas notificaciones. A tiempo, amigos, que estemos subiendo aquí en Somos Cajalobates. Hasta luego, amigos. Yo soy WinWiCho. Yo soy Dencha Quetín. Hasta el próximo video, amigos. Adiós. Adiós. No hay espacio, Luis. No hay espacio, otra vez. No hay espacio, mierda. No hay espacio. No hay espacio. Dos, tres. No hay espacio, Luis. Sin risa, puede verla. No hay espacio. No hay espacio. Gracias.